Muy buenas noches amigos televidentes de su programa Mundo Deportivo. Un placer y un honor que nos acompañen un día más en su programa Mundo Deportivo. Ya saben, usted si quiere informarse primero de la mejor información deportiva, sintonice todos los días Mundo Deportivo de 7 a 8 de la noche. En este es su canal 3 de Cabletica. Todos los días tenemos la mejor información de las diferentes disciplinas deportivas de la zona norte y por supuesto de los toros del norte. Mundo Deportivo se transmite en este canal 3 de Cabletica de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. O en el Facebook también, ahí subimos nuestro programa todos los días. Usted si no pudo verlo en la televisión, accede al Facebook Mundo Deportivo San Carlos. Dale en el programa Mundo Deportivo San Carlos todos los días. Además de las diferentes informaciones deportivas de la zona norte que todos los días estamos dándole cobertura y la puedes encontrar en Mundo Deportivo San Carlos. También invitarlos hasta este próximo 2 de enero, Mundo Deportivo San Carlos Radio comienza bajo la producción de Enric Segura Castro. Un programa muy interactivo donde vamos a tener invitados con tertulios. Lo vamos a hacer, el programa en la zona de Alexander Lagallina Ortiz, ahí en el estadio Carlos Ocalde Álvarez. Ya saben, Mundo Deportivo Radio, próximo 2 de enero, de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde por los 88.3 FM. Vamos a tener este programa radial en vivo, Mundo Deportivo crece. En el 2012 venimos por la 88.3 de 4 y 30, 5 y 30, en un programa deportivo dirigido por Denis Segura Castro, con invitados con tertulios y mucho más. Ya saben, desde la zona de Alexander Ortiz. El día de hoy estamos donde un gran patrocinador. Estamos en Prefabricados Zona Norte. Los pueden ubicar, ahora estamos en Ciudad Quesada, propiamente en el corazón de Ciudad Quesada, frente a Electroeco. Estamos frente a Electroeco, donde usted puede observar detrás mío, que tenemos una gran variedad en lo que es cerámica, en Prefabricados Zona Norte, construyendo con tu futuro. Le ofrecemos Prefa, casas, tapias, amplificaciones, bodegas, cielorrasos, como escayola, tablilla plástica, corniza del color de tablilla, furrin, rigidizadores, tornillo frijolillo, puertas de seguridad en lámina de hierro de alto acabado y hierro en cinco puntos diferentes con una sola llave. De madera, con una gran variedad de diseños y estilos para toda necesidad. Gran variedad en puertas acá en Prefabricados Zona Norte. Ya saben, si usted quiere construir a más bajo costo, visítenos acá frente a Electroeco. Usted construye la casa de sus sueños a muy bajo presupuesto y por supuesto se la construimos acá en Prefabricados Zona Norte, que no solo estamos en Ciudad Quesada, estamos también en Aguasarcas y en Pital. Los teléfonos para que nos ubiquen son en Aguasarcas 2474-3636 y en Pital 2473-2020. Acá en Ciudad Quesada nos pueden localizar al 2461-5858. Todos los días estamos abiertos de 7 de la mañana a 6 de la tarde, Prefabricados Zona Norte. Su mejor opción, lo que siempre ha soñado, su casa de los sueños, se construye acá en Prefabricados Zona Norte con el presupuesto más bajo. Ya saben, cerámica, tablilla plástica, maderas de los diferentes tipos y las mejores maderas, al más y mejor presupuesto, solo en Prefabricados Zona Norte. Somos su mejor opción en la Zona Norte porque en Prefabricados Zona Norte estamos construyendo tu futuro. Ya saben, Prefabricados Zona Norte es su mejor opción. Repetimos los teléfonos acá en Ciudad Quesada 2461-5858. Estamos frente a Electrodeco. Venga, desde la vueltica, pregunte, haga un presupuesto y por supuesto, el más alto personal y la mayor facilidad le vamos a brindar acá en Prefabricados Zona Norte. El día de hoy, Mundo Deportivo, vamos a tener, dándole gran información, en nuestro primer bloque vamos a seguir dándole cobertura a lo que fue la carrera multiventaz organizada el domingo anterior acá en las principales vías de Ciudad Quesada, una carrera de 8 kilómetros donde el ganador fue Don Braulio Vargas. Vamos a tener entrevistas el día de hoy con un corredor, comerciante, atleta reconocido acá en la Zona Norte que siempre está en las diferentes carreras de atlácticas como lo es el señor Luis Lizano, propietario de la empresa Charles Burger y la maquinaria Luis Lizano. Vamos a tener a Luis Lizano con importantes palabras sobre lo que fue esta carrera, este gran recurrido donde él nos denomina que fue una carrera dura al ser de muy pocos kilómetros es una carrera dura porque hay que ir a todo gas y después vamos a tener declaraciones de Carlos Lizano de la empresa Ifocal que también fue amplio patrocinador de esta carrera multiventaz que llevaba un fin muy simbólico que era toda la recaudación e inscripciones y donado para la Escuela de Enseñanza Especial. Gracias a Dios contamos con gran participación de público a pesar de las inclemencias de clima, la lluvia que no cesó en ningún momento el domingo en Ciudad Quesada pero tuvimos gran capacidad de inscripción de atletas el domingo en la carrera multiventazas. Y después vamos a tener declaraciones de un joven que tiene gran futuro que juega con el alto rendimiento del equipo de San Carlos. Este joven que es Fernando Pacheco fue el que dio los dos goles del Gane el domingo pasado en un partido decisivo, un partido crucial que San Carlos necesitaba sacar dos goles de ventaja contra el equipo de Punta Arenas donde se complicó bastante el partido. San Carlos iba ganando un gol por cero a falta de cinco minutos para que finalizara el tiempo regular y si terminaba con uno cero se llevan a tiempos excesos y penales pero Fernando Pacheco un joven muy habilidoso originario de nuestro hermano Cantón de Guatuzo hizo un excelente gol fuera del área un tiro largo donde le dio el triunfo al equipo del alto rendimiento dirigido por Víctor Abelenda y así clasificar a semifinales contra la Liga Deportiva La Juelense. El día de hoy se jugó el partido en horas de la tarde vamos a tener información en estos siguientes programas en el partido que se realizó el alto rendimiento contra la Liga Deportiva La Juelense. Importante información deportiva acá en su programa Mundo Deportivo vamos a continuación con el editorial a cargo de nuestro compañero Denis Segura Castro A continuación el editorial con Denis Segura Castro a nombre de Luxor el colchón Tico más rico y Copinorte fotocopiado internet y librería Gracias Mauricio buenas noches el saludo especial para toda nuestra gente del programa de Mundo Deportivo pues acá estamos hoy como también lo hicimos el día lunes y el día martes en Boutique Conectados porque en esta época de la Navidad yo les recomiendo este lugar porque aquí usted va a encontrar de todo no va a tener que caminar mucho no va a tener que andar de tienda en tienda porque lo que usted necesite lo que ande buscando y por supuesto llega acá se van a encontrar todavía con mayor variedad acá este nuestro compañero hace imágenes de lo que es la zona de la perfumería que tiene boutique conectados es el lugar de moda la boutique de moda en Ciudad Quesada frente al almacén de suministros La Cañera un lugar que aparte de perfumería pues acá usted encontrará ropa para mujer ropa para hombre también ropa interior sandalias una zona de zapatería de pantalones de las mejores marcas de la mayor variedad donde solo en boutique conectados un lugar amplio un lugar de moda un lugar con variedad y que en esta época de Navidad usted puede darse gusto porque de 9 de la mañana a 7 de la noche aquí usted va a tener en este horario al personal atento y que le pueda ayudar a vestir porque le va a hacer toda una asesoría en boutique conectados precisamente en pleno centro de Ciudad Quesada al frente de almacén de suministros La Cañera Mundo Deportivo Radio pues así como usted lo escucha a partir del lunes 2 de enero también va a abrirse un nuevo capítulo de este medio de comunicación Mundo Deportivo porque llegará por la 88.3 FM Mundo Deportivo Radio de lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde así que ahí los invito cordialmente para que pongan el programa puedan escucharlo y tener al tanto lo mejor en el campo de las informaciones deportivas locales nacionales como también información deportiva internacional bueno en temas también deportivos que por supuesto queremos dar cobertura a nuestro programa del día de hoy quiero hacer un reconocimiento especial al nuevo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos que será presidido a partir del 1 de enero por Juan Bautista Zamora porque ya se están viendo en sus primeros pasos ya situaciones que estaban pendientes y que se están corrigiendo y que son para el bien del deporte del cantón de San Carlos hemos recibido la buena noticia de una nueva formación del regreso de la Asociación de Atletismo de San Carlos aquella asociación que tantos logros tantos resultados positivos medallas de oro en Juegos Deportivos Nacionales en Centroamericanos y en otras competencias nos dieron nuestros atletas sancarleños en pista y campo bajo el mandato de Isaac Alfaro de Roberto Bonilla y también con la presencia de los hermanos Araya Limber Araya y Jorge Araya pues esto se había terminado la asociación dejó de trabajar en coordinación con el Comité Cantonal de Deportes se dio en este caso un distanciamiento y también los resultados fueron evidentes San Carlos desapareció del mapa de los Juegos Deportivos Nacionales y de Juegos Deportivos Estudiantiles con la competencia y con los logros que había alcanzado ya se han limado asperezas como podemos decir y en este caso el Comité Cantonal de Deportes de manera muy humilde con sus promotores y con Juan Bautista ha llamado nuevamente a Limber Araya y a Jorge Araya para que sean ellos precisamente los hermanos Araya Blanco que se hagan cargo nuevamente de retomar por el bien del atletismo y buscar los mejores resultados que se merece este deporte y nuestro cantón de San Carlos Más adelante vamos a regresar también con nuestra sección de historia de esta noche en el programa de Mundo Deportivo estamos en Boutique Conectados en Ciudad Quesada frente al almacén de suministros La Cañera la boutique de moda la boutique que lo viste a usted con ropa y también zapatería perfumería lo que usted necesite en Boutique Conectados lo va a encontrar acá en Ciudad Quesada de nueve de la mañana a siete de la noche Boutique Conectados en Ciudad Quesada nuestra sección del editorial esta noche en su programa de Mundo Deportivo Usted vio el editorial con tenis Segura Castro a nombre de Luxor el colchón tico más rico y Copinorte fotocopiado internet y librería Usted está viendo Mundo Deportivo gracias al patrocinio de Goner exija calidad exija respaldo exija Goner pura vida para su motor Luxor el colchón tico más rico saluda a toda la zona norte y les desea una feliz navidad y un próspero año 2012 Luxor el colchón tico más rico casa de empeño a la solución préstamos de dinero al instante sobre joyas u otros artículos de valor gran variedad de artículos para la venta estamos contigo al gollo en Ciudad Quesada y dentro del mercado 2461-1777 o 2460-0422 casa de empeño la solución quebrador aguas cercas significa productos de alta calidad piedra quebrada polvo de piedra base granular lastre trabajamos en algo en el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado acarreos movimientos de tierra nivelaciones construcción de caminos a través de la empresa constructora Hermanos Arias teléfono 2474-8585 quebrador aguas cercas son agregados de calidad repuestos pitusa somos su mejor opción por calidad y precio repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada somos la empresa de más trayectoria en la zona norte con más de 20 años de experiencia atención del famoso pitusa estamos en huella teléfono 2462-1102 2462-1102 Mundo Deportivo llega a ustedes gracias a la patrocinia de la Curaçao para vivir mejor en la Unión de Venecia disfruta de Disco Bar 22 un lugar incomparable diversión absoluta el mejor sistema de sonido la discoteca más moderna de la zona multipantallas karaoke los mejores DJs además como siempre la mejor atención que te brinda Disco Bar 22 lo mejor en bebidas teléfono 2472-2818 Disco Bar 22 el lugar donde vive la diversión Casa de Empeño El Afortunado compramos y vendemos oro bisutería electrodomésticos herramientas y mucho más estamos en la fortuna de San Carlos frente al Colono teléfono 2479-8416 Casa de Empeño El Afortunado Luxor el colchón tico más rico saluda a toda la zona norte y les desea una feliz navidad y un próspero año 2012 Luxor el colchón tico más rico usted está viendo Mundo Deportivo gracias al patrocinio de Luxor el colchón tico más rico estamos de vuelta en su programa Mundo Deportivo y a continuación vamos a tener una importante información lo que fue la carrera multiventadas el domingo anterior por las diferentes vías de Ciudad Quesada una carrera de 8 kilómetros que llevaba un fin muy benéfico todo lo que se recordaba en lo que eran inscripciones y abonado automáticamente a la escuela de enseñanza especial gracias a Dios contamos con gran capacidad de atletas que a pesar del clima que emperó en la zona norte el domingo anterior y esos días que ha estado muy lluvioso llegó gran cantidad de atletas a este gran evento deportivo que salió de Charity Burger y regresó a este mismo lugar a continuación y por cierto hablando de Charity Burger vamos a tener declaraciones de Don Luis Lizano gran atleta que siempre lo vemos domingo a domingo en las carreras atléticas acá en la zona norte y que se prepara para correr la gran maratón en Miami en los próximos meses nos va a traer declaraciones sobre la experiencia de esta carrera y lo que se viene para él en cuanto al deporte se refiere y después vamos a tener declaraciones de Carlos Lizano patrocinador de la empresa de la empresa tablilla todo tipo de maderas de la mejor calidad y por supuesto los mejores presupuestos si usted quiere construir al más bajo presupuesto venga acá a prefabricados zona norte estamos en Ciudad Quezada frente a Electroeico 24615858 por importante número telefónico apúntelo por ahí 24615858 frente a Electroeico en Ciudad Quezada ya sabe la casa de sus sueños se construye acá en prefabricados zona norte también estamos en Aguasarcas y en Pital en Aguasarcas 24743636 y en Pital 24732020 apunten esos números importantes para todos los vecinos de Aguasarcas y Pital y por supuesto los de Ciudad Quezada estamos acá frente a Electroeico para que usted venga y cotice y construya su casa al más bajo presupuesto ya sabe prefabricados zona norte construyendo tu futuro a continuación declaraciones de Luis Lizano atleta y también Carlos Lizano patrocinador de dicho evento la carrera multiventajas su programa mundo deportivo siempre dándole cobertura a los diferentes eventos relacionados con el deporte en la zona norte y hoy no podía mostrar ausentes en la carrera atlética organizada por el grupo multiventajas a beneficio de la escuela de enseñanza especial un bien social muy admirable por este grupo tenemos a Luis Lizano también propietario de los restaurantes de Chaliburga que están en la Paranue patrocinador nuestro Luisito Lizano siempre ha estado presente con nuestro programa mundo deportivo invitarlos a que visiten el Charlie Burger ahí en la Paranue siempre con el mejor sabor que nos distingue y hoy acá estamos en Charlie Burger frente a la Paranue de Taxis Luis Lizano es un hombre también que está distinguido por ser un atleta distinguido Luis felicitarlo de parte de nosotros siempre lo vemos en todas las carreras practicando deporte muchas gracias claro que si Dios me los bendiga un saludo muy especial a todos ahí en su casa hoy una vez más muy motivados en una carrera tan especial como esta a beneficio de la escuela de enseñanza especial es una justa bastante interesante y lo más interesante que podemos ver es que a pesar de la lluvia que había amanecido un temporal clásico aquí en San Carlos todo el mundo se hizo presente una carrera bastante fuerte muy dura porque es muy rápida pero sin embargo pues lo más bonito es que todos lo están haciendo todos lo están corriendo y hoy muy gozosos realmente yo siempre digo que el equipo de los millonarios somos nosotros los que hacemos deporte los que tenemos salud y todo simplemente porque queremos mejorar día con día y motivar a toda la juventud que viene este evento como ustedes pueden ver y me imagino que están haciendo tomas ahora Román aquí en la calle cada día traemos jóvenes y esto para uno es muy alentador porque la juventud hoy en día con este tipo de deportes con este tipo de actividades empezamos a contrarestar tanta drogadicción tantas cosas que no son del bien de una sociedad y yo creo que todos estos deportes todas estas carreras todas estas justas que están haciendo vienen a contribuir ahora algo precioso ver este este tipo de niños con discapacidad motivados alegres vemos al de muñeco de Anabel verdad que ese es un increíble antes antes le digo a que chiquilla es más lindo entonces se vino inmediatamente saludó a la chiquilla le daba la mano y le daba un beso o sea es otro concepto diferente el que hoy se está trabajando a nivel de todos estos niños y pues siempre pues dándole gloria a Dios dándole gracias a Dios que nos permite correr y ver toda esta juventud y también un montón que estamos pasados de 50 años que seguimos poniéndole Ironman Luis usted dice estamos pasados de 50 años pero usted parece un chiquillo de 30 años bueno esa es la gracia de Dios siempre pues con el deporte uno se mantiene bien y pues tratando de vivir en el orden de Dios que es lo más importante no ninguna religión sino relación con nuestro creador y pues yo le doy gracias a Dios por haberme permitido nacer en este pueblo tan bello en esta ciudad con una gente tan especial como son ustedes todos nosotros que tenemos empresas los que hacemos deporte los que tenemos una vida tan digna es gracias a un sistema tan especial a un tipo de pueblo tan especial como el que pertenecemos como es el de San Carlos y pues yo siempre recomiendo y les digo a todos que nunca llegué a hacer deporte y que viejo es el único que se la cree es cierto pues cierto esta carrera lleva un buen social muy interesante todo a beneficio de la escuela de enseñanza especial ¿cómo se ha sentido usted en esta carrera? porque igual por ahí hemos escuchado que la carrera fue un poquito dura pesada mira todas las carreras que son de menos de 10 kilómetros o 10 kilómetros esta es como de 9 son muy duras porque uno como dicen los chiquillos sale a gas pegado y tiene que terminar a gas pegado hay que darle bastante y hoy esta carrera fue interesante porque si son muy rápidas y casi siempre se vienen del Liceo para arriba o por la calle de Oquina ahí por el MAC para arriba pero hoy nos hicieron un quiebre nos metimos ahí por las Yamaha a salir a Baltasar Quesada a salir por la Antigua Cárcel de ahí salir aquí al Banco Popular entonces es bien dura después salimos del Banco Popular fuimos hasta allá hasta la esquina donde está la ropa donde Cupitra ahí en la a Macedo Central subimos hasta Cosique de Cosique bajamos aquí por el parque y bajamos o sea fue un quiebre extra que hicieron pero la carrera como tal si tiene su diferencia y eso es lo bonito hacer las cosas diferentes si una carrera bastante interesante me gozo me gozo quiero recalcar como ha ido mejorando todos todos los corredores van mejorando y para uno es una gran alegría yo en lo personal pues hoy también mejoré un poquito el tiempo pero sobre todo ver los jóvenes la juventud promesas jóvenes que prometen y que pues sabemos que aquí en San Carlos como dicen un anuncio aquí es solo bueno es correcto todos los mundos deportivos todos los diferentes eventos estamos presentes Luis Lizano siempre está protagonista con nosotros muy amable nos da declaraciones y hemos visto Luis como crece la cantidad de gente en las carreras atléticas me recuerdo aquella que organizó el comité el comité cantonal para septiembre la que fue nocturna fue una gran participación la que hubo hace poquito en el Colón gran participación las carreras suyas las de Charlie Burger ni que hablar y es salida hoy también un éxito total a pesar de la lluvia increíble como vemos más comerciantes más jóvenes practicando el deporte y como todos llegan a la cita a las 8 en punto ahí están todos calentando si pues si la idea es que cae ir mejorando a nivel de organización y también pues quiero también aprovechar el momento para decirles que desde ahora estamos ya preparando la carrera de Charlie Burger que va a ser el próximo 4 de marzo domingo 4 de marzo esperamos tener por lo menos la participación entre 500 600 personas ya está a nivel nacional ya está en el calendario nacional queremos federarla y para todo eso queremos pues también que ustedes nos comprendan para que nos ayuden a la hora de hacer la inscripción queremos hacer la inscripción dos meses antes como se hace a nivel internacional a nivel mundial si como por ejemplo ahora vamos a ir a un grupo de 5 personas vamos a ir a correr la medio maratón de Miami ahora el próximo el próximo mes de enero y nosotros desde el mes pasado de octubre ya estamos inscritos para que el día de la carrera solamente lleguemos a correr no a inscribirnos entonces la modalidad en el Charlie vamos a tratar también de poner un chip en cada persona para que cuando se entre a la meta inmediatamente donde esté pasado con el chip ya no hay que ni que esperar usted ya le registra la computadora le registra el tiempo ya tiene todas las posiciones entonces cuando termina la carrera ya inmediatamente se hace la premiación se da todo en una forma más avanzada ya dichosamente pues ya la tecnología se cuenta pero sobre todo esto quiero hacer un énfasis muy especial en que empecemos a inscribirnos ahora a partir de enero a partir de enero febrero no más para que en el mes de marzo el domingo 4 de marzo ya todo el mundo esté inscrito y hagamos una carrera bien bonita este deporte atletismo está cobrando vida en Costa Rica como muy pocas veces se ha visto y queremos hacer muchas carreras también en el mes de abril para la Cámara de Ganaderos con nuestro querido amigo Rodrigo Rulloni Beto Rulloni pues nos han encargado que organicemos la carrera también atlética que van a ser en un circuito de 3 kilómetros que se está haciendo allá en la Cámara de Ganaderos una pista especial donde vamos a hacer tipo de eventos y ahí queremos también la participación de muchos cientos de personas y por qué no miles así que ustedes desde ahora lo invitamos a que se pongan las pilas empiece a correr empiece a hacer deporte va a mejorar su familia va a manejar el entorno suyo, social a nivel espiritual a nivel de trabajo y a nivel social así que acuérdense muchos eventos muy bonitos y sobre todo el año 2012 un año de mucho deporte de mucha acción y sobre todo queremos tu participación Luis Lizano gran comerciante gran atleta presente el día de hoy en el programa Mundo Deportivo a nombre del Colón Agropecuario que les invitamos a que nos visiten estamos 75 metros al sur de Lina y abrimos nuestras puertas en Ciudad Quezada gran patrocinador de Mundo Deportivo el Colón Agropecuario Luis si no podemos terminar la entrevista sin felicitar la gran labor que ha hecho en este 2011 el Comité Cantonal de Deportes liderado por don por Chandi por mismo Juan Bautista Benigno Guido Gilbert Solano todos los muchachos del Comité Cantonal secretarios todos tienen que tienen parte en eso porque todos ahí están como hormiguitas siempre y ahora viene Juan Bautista a partir de enero Juan Bautista Samara a tomar las riendas del Comité Cantonal y a seguir este proceso que se ha tenido con los diferentes eventos pero en especial ellos le han dado énfasis al atletismo y lo han logrado ¿verdad? si pues si lógicamente me quitaste la palabra la boca yo quería pues terminar con esto una felicidad muy muy especial al Comité Cantonal de Deportes es un respaldo bastante interesante yo en lo personal le voy a decirlo hoy públicamente el hecho de haber seguido con las carreras de Charlie Burger que durante muchos años las suspendimos fue también con la motivación de que ellos nos respaldaron directamente y de hecho pues en cada carrera que vamos a hacer ellos van a estar involucrados directamente y pues un agradecimiento muy especial a Don Gilbert a Benigno a Chandi que anoche estuve ahí por cierto un matrimonio con él a todas estas personas que hicieron o que han hecho posible todo este deporte y también pues viene Juancito Juan Bajo ahora viene a ponerle las pilas muy amigo de todos nosotros y sabemos que así como Luis Ochani lo va a seguir haciendo él y pues que cada día se va a añadir más gente al deporte y una felicitación que Dios me los bendiga que sigan con esa actitud tan especial con ese deseo de contribuir con el deporte y con esa incondicionalidad que los caracteriza siempre presentes en todos los deportes muchas gracias a usted Román también al mundo deportivo a Pirina allá en las cámaras y a todos y pues un privilegiado pues el hecho de poder compartir unas palabras con todos ustedes Luisito antes de terminar en esta época allá en navideña vamos a de una vez informarle al público que entre nosotros también tenemos un programa hermano charlando con Mauricio Román donde charlamos con empresarios y de una vez le hago aquí en vivo la invitación para que en las próximas semanas saquemos un programa que salga el domingo primero de enero un programa con toda la historia de Luis Lizano y las historias de los charlis y las empresas de Luis Lizano a nivel empresarial y también invitarlo Luis para que mande un saludo a todos sus clientes de charlis en esta época navideña bueno muchas gracias si yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús quiero darte gracias todos los clientes de Charlie Burger toda la sociedad tan bella que durante estos últimos 32 años nos han dado el apoyo incondicional nos han hecho crecer nos han hecho vivir nos han hecho vivir en un lugar tan bello a través del esfuerzo y el trabajo pero sobre todo con el apoyo de ustedes yo quiero desear una feliz navidad llena de paz llena de gozo llena de amor y un año 2012 lleno de una expectativa santa con un sentido común maravilloso como el que nos da el Señor Jesucristo a través de su palabra y desear y declarar que el año 2012 es el año mejor de tu vida nada más quiero decirte algo si usted lo cree y usted se pone en contacto con nuestro creador el que nos diseño el que nos dio vida el que nos dio el hálito de vida yo quiero declarar que a partir de ese momento los mejores años de tu vida están empezando eso si tú lo crees lo puedes recibir lo puedes vivir y una vez más quiero darte gracias desearte lo mejor y sobre todo bendecirte y que la paz de Dios la que sobrepaga todo entendimiento la que guarda nuestro corazón en Cristo Jesús sea sobre tu vida tu casa tus empresas y sobre toda su familia amén y muchas gracias Román a usted también y bendecirlos y seguir adelante con todo este programa Vicito 2012 ¿qué trae para Charlie Burger ya para terminar? 2012 viene nuestro Charlie Burger si Dios quiere nada más que pues ahí vamos a ir a hablar de eso ahora eso es al principio de año estamos finiquitando queremos hacer otro Charlie Burger pero también queremos agregar un concepto que es un poquito más un poquito más abierto y pues ahí vamos a darles los detalles ahí conforme pasen los días Luis Lizano gran patrocinador del programa nuestro Mundo Deportivo propietario de Charlie Burger ya saben nos pueden invitar frente a la parada de taxis o en Plaza San Carlos ahora tenemos a Charlie en Plaza San Carlos Luis Lizano gran atleta gran amigo personal agradecido por las palabras de don Luis Lizano el día de hoy que lo tuvimos acá en Mundo Deportivo y hacerle la invitación extensiva porque Mundo Deportivo también crece gracias a Dios con apoyo de clientes amigos como Luis Lizano y muchos más que siempre están presentes con nuestros programas el lunes 2 de enero nuestro compañero en insegura va a comenzar a producir un programa Mundo Deportivo Radio de 4 y 30 a la tarde 5 y 30 a la tarde por la 88.3 FM todos los días en vivo desde la zona de Alexander Rotis en el estadio Carlos con invitados con tertulios llamadas al aire el mejor programa deportivo radial de 4 y 30 5 y 30 a la tarde en la 88.3 a cargo de En insegura Castro ya saben lunes 2 de enero Mundo Deportivo Radio su programa Mundo Deportivo siempre dándole cobertura a los diferentes eventos relacionados con el deporte y hoy acá en la carrera multiventajas una carrera que llevaba un fin especial todo lo recaudado iba para la escuela de enseñanza especial y estamos gracias al patrocinio de Charles Burger frente a la parada de taxis y también en plaza San Carlos Charles Burger por 32 años dando el mejor servicio para usted tenemos a Carlos Lizano de la empresa Ifocal Carlos Lizano fue gran baluarte también en este evento el día de hoy usted por ahí estuvo apoyando ¿verdad Carlitos? si para la marca Ifocal es un placer estar apoyando siempre el deporte y las buenas causas el día de hoy la causa la escuela de enseñanza especial nos sentimos muy orgullosos de poder venir a ayudar y colaborar y además muy contentos de ver que a pesar de la lluvia la gente respondió por dicha vino bastante gente y se armó un evento bastante bonito por dicha si vemos y hablábamos anteriormente con Carlos Lizano y con Oscar Mario González también de la clínica Ontotec importante como el atletismo ha crecido y vemos que a pesar de la lluvia la gente estuvo aquí a las 8 en punto calentando y una gran organización por medio del grupo multiventajas si por dicha se organizó bien la carrera como le digo el clima no fue el mejor pero la organización y la respuesta de la gente lo más importante se pudo sacar adelante y en este caso apoyar la noble causa ¿verdad? Carlitos ¿qué pasó? que hoy no lo vimos en la carrera una lesión si ya en la pierna izquierda nos tiene un poquillo alejados del atletismo pero siempre poniéndole Carlos comentemosle a los televidentes un poquito sobre su empresa todos los productos que ofrece donde estamos ubicados teléfonos páginas web y todo esto para que los televidentes que nos están viendo que en este momento tal vez requieren algún servicio tuyo lo puedan localizar si claro nuestra empresa Difocal tiene 5 años ya en el mercado de la zona norte y nos dedicamos a todo lo que son vallas publicitarias y megavallas cada una con mínimo 12 metros cuadrados de exposición es publicidad a las 24 horas del día y está cerca de grandes marcas además de eso le ofrecemos también lo que es la línea completa de rotulación nos pueden contactar al 8376-1818 o por medio de nuestra página www.difocal.net Carlos Lizano gran amigo cliente nuestro de Difocal que estuvo presente hoy también acá en la carrera multiventajas dando su apoyo él fue patrocinador de esta gran actividad felicitarlo también a Carlos Lizano de la empresa Difocal invitarlos a todos ustedes que a partir del lunes 2 de enero del 2012 nuestro compañero Dennis Higuera Castro va a tener a cargo la producción de Mundo Deportivo Radio a partir de las 4 y 30 la tarde a 5 y 30 la tarde por la 88.3 FM todos los días desde el estadio Carlos Higualde Álvarez propiamente en la SOA de Alexander Ortiz ahí Dennis Higuera va a tener invitados con tertulios la mejor información deportiva en vivo en vivo a cargo de un gran comunicador de la línea deportiva como lo es Dennis Higuera Castro todos los días en Mundo Deportivo Radio ya saben lunes 2 de enero en la 88.3 usted está viendo Mundo Deportivo gracias al patrocinio de GONER exija calidad exija respaldo exija GONER pura vida para su mundo Luxor el colchón tico más rico saluda a toda la zona norte y les desea una feliz navidad y un próspero año 2012 Luxor el colchón tico más rico casa de empeño a la solución préstamos de dinero al instante sobre joyas u otros artículos de valor gran variedad de artículos para la venta estamos contigo el gollo en Ciudad Quesada y dentro del mercado 2461-1777 o 2460-0422 casa de empeño la solución quebrador aguacercas significa productos de alta calidad piedra quebrada polvo de piedra base granular lastre trabajamos en algo en el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado acarreos movimientos de tierra nivelaciones construcción de caminos a través de la empresa constructora hermanos áreas teléfono 2474-8585 quebrador aguacercas son agregados de calidad repuestos pitusa somos su mejor opción por calidad y precio repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada somos la empresa de más trayectoria en la zona norte con más de 20 años de experiencia atención del famoso pitusa estamos en hoy teléfono 2462-1102 2462-1102 Mundo Deportivo llega a ustedes gracias a la patrocinia de la Curaçao para vivir mejor en la Unión de Venecia disfruta de Disco Bar 22 un lugar incomparable diversión absoluta el mejor sistema de sonido la discoteca más moderna de la zona multipantallas karaoke los mejores DJs además como siempre la mejor atención que te brinda Disco Bar 22 lo mejor en bebidas teléfono 2472-2818 Disco Bar 22 el lugar donde vive la diversión Casa de Empeño El Afortunado compramos y vendemos oro bisutería electrodomésticos herramientas y mucho más estamos en la fortuna de San Carlos frente al Colono teléfono 2479-8416 Casa de Empeño el Afor Luxor el colchón tico más rico saluda a toda la zona norte y les desea una feliz navidad y un próspero año 2012 Luxor el colchón tico más rico usted está viendo Mundo Deportivo gracias al patrocinio de Luxor el colchón tico más rico estamos de vuelta en su programa Mundo Deportivo a nombre de Cinosa todo en aire está acondicionado estamos 200 metros al este del Iseo San Carlos 2460-2390 vamos a continuación con importantes declaraciones de un joven jugador que juega con el alto rendimiento del equipo de San Carlos pero que es vecino de Guatuzo el domingo anterior Fernando Pacheco anotó los dos goles del triunfo donde San Carlos dejó en el camino a Punta Arenas en un partido que estaba complicado pero Fernando Pacheco anotó ese segundo gol y así lograr la clasificación a semifinales contra la Liga Deportiva Alajuelense a continuación las declaraciones a nombre de prefabricados Zona Norte frente a Electroveco acá en Ciudad de Quesada 2461-5858 su programa Mundo Deportivo siempre dándole cobertura a los diferentes temas relacionados con el deporte y siempre con los toros de norte en este caso las Ligas Menores Luis Pacheco el gran anotador de los dos tantos del día de hoy que le da el pase a semifinales a este equipo de alto rendimiento un equipo realmente que ha tenido un gran porcentaje de un buen juego el día de hoy contra este equipo Punta Arenas que se llegó a tirar atrás compañero pero esos dos goles dan un respiro y se pasan a semifinales contra un equipo difícil como la Liga sí claro Punta Arenas por ahí nos vino a enredar el partido sabíamos que iba a ser un partido difícil que desde el primer minuto se iban a cerrar venían buscando sacar el resultado que era lo que ellos querían a perder tiempo y todo lo demás gracias a Dios el equipo se paró bien mantuvimos el 0 atrás que fue lo más importante y bueno gracias a Dios culminamos con dos goles por ahí que nos da la tranquilidad y la clasificación que es importante ahora vamos a semifinales contra la Liga si Dios lo permite es importante analizar y hacerles entender a todos los estudiantes el proceso que trae este equipo este equipo viene desde Leo Moreira a la U17 donde fueron campeones nacionales y ahora están al mando de Víctor Abelenda un gran técnico y se viene lo importante este equipo es un equipo que hay que destacar lo aguerrido que este equipo no da una bola por perdida si claro así es tenemos un proceso bastante bonito con el profesor Leo quedamos campeones allá en el Zapriza se nos dio y bueno el 90% del equipo es ese se dio un proceso bonito se dio seguimiento y bueno ahora viene lo más importante la Liga tenemos esos rivales y somos un equipo que si las cosas no salen jugando bien salen jugando mal o sea siempre somos aguerridos siempre vamos en busca del resultado que es lo más importante y ahora a llegar a la final y ganarla comentémosle a los televidentes de Mundo Deportivo ¿cuál es la posición tuya en el terreno de juego? defensa central soy defensa central lo que pasa es que por ahí el profe al final decidió tirarme arriba y gracias a Dios se nos dieron los goles y esta es la primera vez que juega delantero ya varios partidos ha jugado arriba no, no, no con Leo Moreira jugaba delantero jugué un tiempo delantero ¿cuál posición le gusta más? ¿defensa o delantero? defensa defensa me gusta más sí, me siento mejor ¿qué siente usted hoy cuando se mete ese segundo gol? porque estábamos a escasos ocho minutos de que el equipo se fuera a tiempo de servicio citando de penales ¿verdad? contra el equipo contra el entrenas ¿qué siente usted cuando esa bola la agarra la empalma y gol? sí, no en ese momento mucha felicidad digamos es un momento que es importantísimo para uno y para el equipo que es lo más importante ahí gracias a Dios me quedó el balón no dudé le pegué y bueno gracias a Dios se nos dio el resultado importante esa anotación porque nos ayuda en el caso personal tuyo a crecer porque se toma más confianza un equipo bastante interesante este del alto rendimiento del equipo San Carlos y ojalá las cosas por ahí se le te puedan dar y el técnico Marvin Solano Barca y te pueda observar en estos partidos y que por ahí te aparezca una opción con el equipo de la primera división Dios quiera Dios quiera eso uno trabaja todos los días trabaja mentalizado en estar ahí en la primera división y si llegara la oportunidad obviamente uno está deseando para aprovecharla pero bueno él sabrá cuándo y uno nada más está trabajando fuerte para esperar ese momento ¿cuántos años? 18 ¿y dónde es tu nativo? de San Rafael de Guatuzo San Rafael de Guatuzo interesante hoy vimos acá bastante apoyo vimos a tu padre que estuvo en todo momento apoyándote ah sí claro sí siempre siempre viene a apoyar a los partidos hace bastante bastante bulla y bueno agradecerle a la afición que vino fue bastante y nos ayudó mucho ¿cuántos años? ¿desde qué ha llegado al equipo de San Carlos? desde los 15 años ¿quiénes han estado como técnicos? bueno empecé con con Elvin Gómez estuve por ahí con Gallardo luego con el profesor Jeffrey Vadilla Moreira y Abelenda y con Fran interesante entrevista la que hemos tenido hoy con el anotador de los dos goles el día de hoy en un partido difícil que tuvo el alto rendimiento contra el equipo Buntarenas se gana 2 por 0 se pasa a semifinales el próximo fin de semana sin un compromiso contra la Liga Deportiva Alajuelense ¿dónde se inicia compañero? iniciamos aquí el miércoles miércoles acá y cerramos el domingo en Alajuela correcto decirle la mayor de las suertes a nuestro equipo del alto rendimiento que el próximo miércoles va a estar jugando acá en el Carlos Uguale contra el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense ya en semifinales de ese torneo del alto rendimiento tuvimos esta importante información a nombre de Luxor el colchón Tico Marrico gran patrocinador de nuestro programa Mundo Deportivo y hacerles una invitación a partir del lunes 2 de enero nuestro compañero Denis Segura Castro inicia Mundo Deportivo Radio en la 88.3 de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde todos los días desde el estadio Carlos Uguale de Álvarez propiamente en la zona de Alexander la gallina Ortiz ahí vamos a tener invitados contra el Tullius todos los que quieran llegar de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde invitados de lunes a viernes en la 88.3 al mejor estilo Denis Segura Castro ya sea de Mundo Deportivo lunes 2 de enero arrancamos en Radio 88.3 a continuación les presentamos historia del deporte con Denis Segura Castro y solo en Mundo Deportivo gracias Mauricio estoy de regreso en este su programa de Mundo Deportivo San Carlos para presentarles la sección de historia acá en la academia de bachillerato Berrocal 75 metros al sur de la óptica Farrier en Ciudad Quesada estamos precisamente en la recepción de la academia de bachillerato donde está en periodo de matrícula la profesora Gerling Berrocal acá usted puede recibir la mejor formación y preparación para sus exámenes de bachillerato para que usted pueda concluir con sus estudios de secundaria en la academia de bachillerato Berrocal Ciudad Quesada 75 metros al sur de la óptica Farrier o puede llamar al teléfono 24 61 07 87 de la academia de bachillerato Berrocal bueno nuestra sección de historia del día de hoy vamos a presentar a un futbolista que es amado en toda España juega con el Barcelona y muchos dirán pues porque lo ama toda España pues bien porque con su anotación España fue campeón del mundo en Sudáfrica estamos hablando de Andrés Iniesta un joven un futbolista oriundo de Albacete por cierto que es el principal accionista del equipo del Albacete las mejores imágenes los mejores goles los mejores momentos de Andrés Iniesta esta noche en historia de Mundo Deportivo 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 Y marca el gol de todos. ¿Quién ha sido? Y me dicen, Andresita. Ha sido Andres, ha sido Andres. Bueno, como lo dice Mauricio Román, un jugadorazo, Andres Iniesta. Quiero recordarles que Mundo Deportivo llegará también a la radio a partir del lunes 2 del mes de enero, de 4 y 30 de la tarde a 5 y 30 de la tarde por la 88.3 FM. Mundo Deportivo, para que usted pueda escuchar todas las informaciones en el campo del deporte local, nacional e internacional, desde la zona de Gallina Ortiz, de Mercedes Chacón, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Desde la Academia de Bachillerato Berrocal, en Ciudad Quesada, 75 metros al sur de la óptica farrier, despedimos esta sección. Recordarles que acá está con la matrícula abierta y periodo de matrícula, para que usted pueda recibir una buena capacitación, una buena orientación, información, y prepararlo para su examen de secundaria, su examen de bachillerato. Llámenos al 2461-0787 de la Academia de Bachillerato Berrocal. Usted vio Historia del Deporte bajo la conducción de Denis Segura Castro. Gracias al patrocinio de Luxor, el colchón tico más rico. Goner exija calidad, exija respaldo, exija Goner. Pura vida para su motor. Luxor, el colchón tico más rico, saluda a toda la zona norte y les desea una feliz Navidad y un próspero año 2012, Luxor, el colchón tico más rico. Usted está viendo Mundo Deportivo, gracias al patrocinio de Goner. Exija calidad, exija respaldo, exija Goner. Pura vida para su motor. Casa de empeño a la solución, préstamos de dinero al instante, sobre joyas u otros artículos de valor, gran variedad de artículos para la venta. Estamos contigo al Goyo en Ciudad Quesada y dentro del mercado. 2461-1777 o 2460-0422. Casa de empeño, la solución. Quebrador Aguacercas significa productos de alta calidad. Piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre. Trabajamos en algo niña con el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado, a carreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos a través de la empresa constructora Hermanos Arias. Telefono 2474-8585. Quebrador Aguacercas. Son agregados de calidad. Repuestos Pitusa, somos su mejor opción por calidad y precio. Repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada. Somos la empresa de más trayectoria en la zona norte, con más de 20 años de experiencia. Atención del famoso Pitusa. Estamos en Huellen, teléfono 2462-1102. 2462-1102. Mundo Deportivo llega a ustedes gracias a la patrocinia de la Curaçao. Para vivir mejor. En la Unión de Venecia, disfruta de Disco Bar 22. Un lugar incomparable. Diversión absoluta. El mejor sistema de sonido. La discoteca más moderna de la zona. Multipantallas. Karaoke. Los mejores DJs. Además, como siempre, la mejor atención que te brinda Disco Bar 22. Lo mejor en bebidas. Teléfono 2472-2818. Disco Bar 22. El lugar donde vive la diversión. Casa de Empeño, El Afortunado. Compramos y vendemos oro, bisutería, electrodomésticos, herramientas y mucho más. Estamos en La Fortuna de San Carlos, frente al Colono. Teléfono 2479-8416. Casa de Empeño, El Afortunado. Luxor, el colchón tico más rico, saluda a toda la zona norte y les desea una feliz navidad y un próspero año 2012. Luxor, el colchón tico más rico. Usted está viendo Mundo Deportivo. Gracias al patrocinio de Luxor, el colchón tico más rico. Su programa Mundo Deportivo, todos los días de 7 a 8 de la noche en su canal 3D Cabletica. Ya saben, la mejor información deportiva siempre acá en Mundo Deportivo. Usted nada más nos sintoniza de 7 a 8 en su canal 3D Cabletica. Se sienta frente al televisor y se da cuenta de todas las informaciones deportivas de la zona norte. Especialmente siempre de primera mano acá en Mundo Deportivo o en el Facebook Mundo Deportivo San Carlos. El día de hoy tuvimos importante información. En el primer bloque tuvimos informaciones sobre declaraciones de Don Luis Lizano, atleta sancarleño que estuvo en la carrera del domingo anterior, carrera multiventaz que iba a beneficio de la Escuela de Enseñanza Especial. Y después, Don Carlos Lizano, de la empresa Difocal, patrocinador de este gran evento. También nos habla sobre la experiencia en lo que fue la colaboración en cuanto a presencia de marca, en cuanto a diseños y demás que estuvo la empresa Difocal con la gente del grupo Multiventajas. En el segundo bloque tuvimos importantes declaraciones de Fernando Pacheco, anotador de los dos goles del triunfo el domingo pasado contra el que el alto rendimiento fue en el camino al equipo de Punterenas. Mundo Deportivo siempre con información variada, información de los toros de norte, por supuesto, todos los días de 7 a 8 de la noche en este canal 3 de Caloetica. O nos pueden accesar en el Facebook Mundo Deportivo San Carlos y hacerles una invitación, estimados televidentes. El próximo 2 de enero estamos arrancando Mundo Deportivo Radio por la 88.3 y este programa va a ser producido por Denny Segura Castro, un comunicador reconocidísimo de la zona norte que tiene más de 15 años de estar presente en medios deportivos. Vamos a iniciar este programa deportivo, Mundo Deportivo Radio, de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde desde la soja de Alexander Ortiz en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. Mundo Deportivo Radio todos los días de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde por la 88.3. Ya saben, cordialmente invitados, vamos a tener invitados con tertulios, poder participar con llamadas al aire. Importante programa deportivo que iniciamos el lunes 2 de enero del 2012. El día de hoy estuvimos acá en Prefabricado Zona Norte, el gran patrocinador de nuestros programas en Mundo Deportivo. Ya saben, estamos acá en el corazón de Ciudad Quezada. Prefabricado Zona Norte hace tus sueños realidad, hace que obtengas la casa de tus sueños a muy bajo costo, con muy bajo presupuesto y por supuesto nos pueden visitar frente a ElectroEco 2461-5858. Aquí tenemos cerámica, tablilla, variedad de puertas y por supuesto le construimos su casa a muy bajo presupuesto. Prefabricado Zona Norte no solo está en Ciudad Quezada, acá frente a ElectroEco, sino que también nos encuentran en Aguasercas y los teléfonos son 2474-3636 o en Pital 2473-2020. Ya saben, con Prefabricados Zona Norte, construyendo tu futuro. Somos la empresa de prefabricados de toda la gente en la zona norte. Hemos construido miles de casas, estamos en los corazones de todos los ancaleños y por supuesto les deseamos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo a todos nuestros clientes y a toda la gente de la zona norte que han confiado también en Prefabricados Zona Norte. Ya saben, ahora en Ciudad Quezada, con un nuevo local, Prefabricados Zona Norte crece y se expande y estamos acá frente a ElectroEco en Ciudad Quezada. 2461-5858 para quien nos visite, venga, haga su presupuesto y construya la casa de sus niños al más bajo presupuesto. No se preocupe porque con Prefabricados Zona Norte, Ustok tiene la casa en un 2x3 y por muy bajo presupuesto. Ya saben, Frente ElectroEco en Ciudad Quezada. Por el día de hoy hemos llegado a poner el punto final a nuestro programa Mundo Deportivo, con variedad de información deportiva que tuvimos el día de hoy. Mañana los esperamos con importantes bloques deportivos también, que vamos a dar énfasis en una entrevista que hicimos en días anteriores a Diego Díaz Mata, que estuvo por 10 días en la capital española en una capacitación, invitado por la Real Federación Española en coordinación con la Federación Costarricense de Fútbol. Diego Díaz Mata nos cuenta las experiencias vividas en España que va a llegar a aplicar al equipo de San Carlos, a los Toros del Norte. Mañana, importante información con Diego Díaz Mata a las 7 de la noche en este su canal 3D Cabletica. Por hoy, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por ver el video.